Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Sarvaíbar México 2023 filtra en quien los suministros este lunes 3 de julio. Sarvaíbar México ha logrado este 2023 ser uno de los programas más vistos en México por lo que los rumores y filtraciones están a la orden del día, lo que ha llevado varios sitios web a filtra en quien se lleva los suministros este lunes 3 de julio. Información que te compartimos ahora mismo. El ganador de los suministros en Sarvaíbar este lunes 3 de julio no sería un solo equipo, ya que los leones ganarían un duelo y los toros ganarían el otro, lo que dejaría las condiciones balanceadas para el resto de la semana para ambas tribus. Cabe recordar que en la semana que termina los toros fueron quienes se llevaron este valioso recurso además de la recompensa por lo que estuvieron mejor acondicionados para las pruebas que sus rivales, aunque si las cosas se equilibran esta semana tal y como dicen los sitios de spoilers tendremos una competencia más pareja. En Sarvaíbar tal y como dice su nombre lo importante es sobrevivir y para ello al inicio de la semana se ponen en juego tanto la recompensa como los suministros, para que ambos equipos puedan disponer de estos recursos y así reponer sus energías. Por ello hay que aclarar la diferencia entre estos recursos. Mientras las recompensas son alimentos ya preparados, como pizzas, milanesas, helados, bebidas y demás, los suministros son alimentos que se deben preparar como por ejemplo arroz, papas y otro tipo de víveres. Por eso es importante ganar uno de estos recursos para reponer energías para las pruebas a las que los sobrevivientes son sometidos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar que te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.